Le hacen un hit a Yanir Amber Ríos este día, amanecimos con esta peculiar canción Amber Ríos. Donde salen diferentes facetas de bailes y vestuarios que ella ha ocupado en diferentes TikTok, veamos un poco. Saludos. Miren cuantos chorizo, carne chorizo, sabio mi corazón lindo. Todo es sobre el chorizo. Miren cuantos chorizo, a mi me encanta chorizo. Miren cuantos chorizo, a mi me encanta chorizo. Porque es el festival y a eso nos vamos a referir todo el video, verdad mis corazoncitos lindos. Todo es sobre el chorizo. Miren cuantos chorizo.